Sismo de 6 grados se registró en la provincia de Guayas. El epicentro se localizó a casi 60 kilómetros de profundidad en el cantón Simón Bolívar. El movimiento telúrico se sintió fuertemente en Guayaquil. Presidente Guillermo Lazo firmó el decreto para las reformas de la LOES y anuncia que no habrá examen de Cenecic para ingresar a la universidad. Con 83 votos, Yesenia Guamaní es instituida como segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Sicarios asesinan a tiros a una trabajadora de la salud al sur de la urbe porteña. En otro hecho violento, una auxiliar de farmacia de un hospital fue herida a bala cuando llegaba a su trabajo. Hallan una persona muerta y a otra herida en una zona rural del cantón Arenillas, en la provincia del Oro. Las víctimas habían recibido disparos en la cabeza. Un hombre y su hija murieron tras ser arrollados por un camión en la vía perimetral, en Guayaquil. Así empieza la noticia, emisiones de LARES. Queridos televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos a esta nueva emisión. Qué gusto que estén junto a nosotros. Saludamos ya a nuestro equipo periodístico que se encuentra en exteriores, Charlie Pisa y Adriana Peralta, a quienes damos la bienvenida. Empezamos contigo, Charlie. Buenas noches. Así es, Annali. Buenas noches, amables televidentes. Ocurrió un temblor la tarde de hoy en Guayaquil. Alarmó a muchas personas y según los primeros reportes, hay una persona fallecida en el cantón Simón Bolívar. Los detalles le vamos a tener en pocos minutos. 17 horas con 30 minutos desde jueves. Y la tranquilidad fue interrumpida porque la tierra comenzó a temblar. En los centros comerciales en Guayaquil evacuaron las instalaciones inmediatamente. Asimismo, en la terminal terrestre, muchos corrieron por el susto. En este momento aquí en el terminal. Increíble. Toda la gente salió. En las ciudadelas urbanizaciones se vivió algo similar. Se trató de un sismo de 6 grados en magnitud con profundidad de 57 kilómetros que tuvo como epicentro un punto ubicado a 12 kilómetros del cantón Simón Bolívar en la provincia del Guayas y se sintió en 147 cantones del país. Después de unos minutos, en las redes sociales continuaron aportando con más información y las consecuencias. Miles de personas que se concentraron en el centro de la ciudad. Otras que en las empresas paralizaron las jornadas laborales por varios minutos. ¿Qué pasó? Y en plena avenida 9 de octubre, una ciudadana se desmayó. ¿Es para que la estructura se asanglaba? Las manos se le tiraron los dedos. Asimismo, se reportaron daños en mampostería de hoteles, condominios, vidrios rotos en negocios de Ordeza. Y mercadería por los pisos en los supermercados. Uno de los peores, porque esto es una sola. Se activó el cueca antonal y reportó afectaciones en edificaciones del centro de la urbe. El presidente de la república, luego de un evento oficial en Guayaquil, se enteraba de los primeros reportes que le habían enviado de parte de la Secretaría de Riesgos. Ahorita estoy revisando la información y del ECO 911 me dicen que hay una persona fallecida. En todo el país. Las principales autoridades se encuentran reunidas en el ECO 911, donde se espera que se actualice información de lo ocurrido en la provincia de Guayas. Por ese temblor que provocó susto en más de siete provincias, informó Charlie Pisa. Así es, y por parte del cueca antonal se reportó también de personas que se encontraban atrapadas en ascensores y otras que fueron trasladadas a diferentes casas de salud porque cayeron varios escombros o parte de una pared en una casa de invasión popular donde nosotros nos encontramos. Hace pocos instantes también hicimos un recorrido por el centro de Guayaquil donde no hay nada, no hay ninguna novedad en ese momento por las calles que muchos viralizaron en cuanto a que un edificio supuestamente había o se había inclinado por el fuerte sismo y le informamos en ese instante de que aquella información ha sido descartada por parte de las autoridades. No hay ningún edificio inclinado en el centro de Guayaquil y que por favor se estén también guiando por fuentes oficiales, así lo han reportado las principales autoridades. Adelante, Analy, buenas noches. Muy bien, Charlie, muchísimas gracias por esa recomendación. Y bien, para conocer más detalles sobre este mismo tema, nos enlazamos con Adriana Peralta quien se encuentra en las instalaciones del EQ911. Adriana, por favor, adelante con tu reporte. Así es, ¿qué tal compañeros y amigos televidentes? Son las 10 de la noche con 6 minutos y yo me encuentro en la sala de operaciones del EQ911 en San Borondón donde como ustedes bien pueden apreciar están aquí los funcionarios continuando con el monitoreo para ver si de pronto existe alguna afectación producto de este sismo de 6 grados en la escala de Richter con epicentro en el cantón Simón Bolívar en la provincia del Guayas que lamentablemente deja una persona fallecida. Se trata de un joven de 16 años que según reportan los medios de esa localidad pues el joven estaba junto a su sobrino, señalan, jugando en una cancha del sector del río Milagro perteneciente al mencionado cantón cuando varios cables se desprendieron y cayeron sobre él. Más allá de eso, la Secretaría de Gestión de Riesgos ha mencionado que hasta el momento existen tres viviendas afectadas, una en San Borondón y dos en Guayaquil tres bienes privados afectados también de acuerdo al último reporte de esta secretaría un bien público afectado, pozo y cableado eléctrico y cuatro establecimientos de salud afectados, uno en Guaranda y tres en Guayaquil. Ya que estoy hablando del sistema de salud, quiero recalcar también, compartir con ustedes un comunicado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que luego de este movimiento telúrico de 6 grados se activaron los planes de emergencia de todos los establecimientos de salud del país y pues ellos informan que continúan brindando todo su contingente, todo funciona con normalidad y la atención por supuesto normal a los pacientes asilados en las distintas unidades de la provincia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En cuanto al sistema portuario, yo me encuentro aquí con el presidente de esa área, Pablo Rizzo. ¿Cómo está? Muy buenas noches, que también está aquí con los funcionarios monitoreando pero él nos adelanta que en esa parte, en ese sistema, no existieron mayores afectaciones por el movimiento telúrico, el sistema portuario. Buenas noches. Buenas noches, Pablo Rizzo, presidente de la Autoridad Portuaria de Guayaquil. Efectivamente, nosotros hemos parado unos minutos para hacer las respectivas revisiones después del tremendo sismo que hemos tenido y con agrado informo que no hemos tenido afectaciones. Hemos hecho peritajes sobre los muelles, canales, bodegas, silos y puedo garantizar que el comercio exterior en el Ecuador se mantiene impecable a pesar de haber tenido tremendo sismo. Muchísimas gracias por esa precisión. En todo caso, los reportes nos indican que existe una persona fallecida como les mencionaba, este joven de 16 años que vivía en el Cantón Simón Bolívar, en la provincia del Guayas donde fue el epicentro de este movimiento telúrico. Personas heridas u otras víctimas mortales no se han reportado hasta el momento. Existen daños en algunas viviendas, sobre todo de forma interna. Sí, las autoridades de igual manera activaron todo su protocolo, todo el contingente, según ha indicado inclusive el presidente de la República, Guillermo Lazo, que hasta hace una hora estaba aquí, precisamente en el ECU 911 reunido con sus autoridades respectivas de la Secretaría de Riesgos y también de la Gobernación para constatar cuál es el estado de todo lo referente a este movimiento telúrico y solo se precisó que existe una persona fallecida. De igual manera, pues por supuesto que todos están pendientes de cualquier incidente que se pueda registrar referente a este hecho. Y hay que recalcar que el COBE provincial se mantendrá activo. Se ha informado que a las 8 de la mañana de este viernes se hará una segunda evaluación de daños y ahí estaremos informando de manera oportuna a toda nuestra teleaudiencia de RTS. Es lo que puedo informar por ahora, compañeros. Analy, tú tienes más noticias desde Estudios Centrales. Por supuesto, Adriana. Muchísimas gracias. Y desde luego nuestra solidaridad con los familiares de Justin Isaac Campbell González, víctima mortal de esta tragedia. Permanecemos atentos de nueva información que pueda surgir en los próximos minutos, compañeros. Seguimos con más noticias, amigos. Asesinan a una mujer con tres impactos de bala en el sur de Guayaquil. La ciudadana laboraba en el Ministerio de Salud Pública y fue atacada justo cuando se dirigía a laborar. Carlos Julio Grumendi con toda la información. Se trató de una mujer de 48 años de edad, identificada como Karina Bravo Espidosa, quien laboraba en el área de vectores del Ministerio de Salud Pública, una de las nuevas víctimas, bajo el estilo de sicariato. El hecho violento se dio la mañana de este jueves en la cooperativa Santiago Rondós, al sur de Guayaquil, justo cuando la fémina se dirigía a coger un transporte para dirigirse a su trabajo, cuando fue interceptada por dos sujetos que llegaron en una moto y le dispararon. Bajo el estilo sicariato, directamente bajó de la moto y descendió y propinó los disparos contra la ciudadana que se encontraba en la parada, en la parada de aquí de los buses alimentadores. La moto se para acá y el otro viene caminando y le impacta más de tres impactos de bala en el cuerpo. Vamos a ver qué es lo que ha pasado, porque la señora estaba con otras personas aquí, cogiendo un colectivo para irse a su trabajo. Hasta la escena del crimen se hicieron presentes sus familiares, quienes consternados por lo acontecido, prefirieron no dar declaraciones. Solo se conoció que la fallecida no registraba antecedentes penales, según el registro de la Policía Nacional. Nosotros dentro del sistema CIMNED no tiene ninguna situación la señora, ni tampoco los familiares, pues ya la investigación será quien establezca la motivación y desde dónde sale esta muerte hacia la ciudadana. Personal del área de criminalística se hizo presente. Hizo levantamiento de cinco indicios balísticos al tiempo que recabó información para conocer los motivos de este hecho y sobre todo revisar las cintas de algunas cámaras de videovigilancia instaladas en el sector para poder identificar a los sicarios. El cuerpo de Bravo Espinosa, quien vestía el uniforme de trabajo, fue trasladado a la morgue de la policía, informó Carlos Julio Gurumendi. Y en un hecho algo similar, una funcionaria de un hospital ubicado en el sur de Guayaquil fue herida de bala cuando llegaba a su lugar de trabajo. Este sería el segundo atentado que sufre la profesional de la salud en menos de un año. El ataque se produjo en los exteriores del área de consulta externa del hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo, en el sur de Guayaquil. Testigos informan que la víctima fue abordada por un sujeto cuando se disponían a ingresar al parqueadero. Ha sido un muchacho que ha estado en una pascola. La doctora se ha estacionado ahí, dice que él nomás ha cogido y se le ha adelantado a la doctora y ahí le ha pegado dos tiros. Dice que ha sido de la parte del toras para abajo, los dos tiros. Y varias personas que aquí le apoyan a la señora y le trasladan a esta emergencia, donde ingresa inmediatamente a quirófano, que indican que está fuera de peligro. Lidia León, de aproximadamente 40 años, trabajaba como auxiliar de farmacia de la casa de salud. Ya no hay seguridad en la propia casa, nada. Peor en los hospitales, ya no se puede. Aquí no respetan a los médicos, a los empleados del hospital también. Ahí tenemos las seis vainas percutidas, aparentemente calibre 9 milímetros. ¿Existen cámaras de seguridad en este perímetro? Sí, eso es lo que se va a establecer, las cámaras de levantar la información para poder tener mayores elementos. Aparentemente, no es la primera vez que intentan acabar con su vida, pues hace un año fue atacada con un arma de fuego, mientras se movilizaba en un taxi por el sector del suburbio. Ya DINACED establecerá toda la recopilación de todos los datos que puedan tener para establecer mismo qué antecedentes y si tuvo o no. La víctima labora en el hospital desde hace cuatro años, en el cual por ahora permanece bajo pronóstico reservado. Se informó además que su esposo también ha trabajado en el Teodoro Maldonado y actualmente está siendo procesado por el delito de peculado. Informó Jorge Salazar. Una persona fallecida y otra herida fueron halladas en una zona rural del cantón Arenillas. Enseguida los detalles. En este camino de tercer orden, ubicado en el sitio San Vicente del Jobo, en el cantón Arenillas, fueron hallados los cuerpos de dos personas, quienes presentaban signos de tortura e impactos de bala. La una persona se encontraba con signos vitales, por lo que se coordina con la ambulancia para que reciba la respectiva atención médica. Y de igual forma se confirmó el deceso del otro ciudadano. Fueron agricultores de la zona quienes descubrieron la macabra escena. El fallecido, quien presenta disparos en la cabeza, fue identificado como Jordi Alex Castillo, Castillo de 23 años, quien fue visto por última vez la noche del miércoles. Y estuve con él hasta las 11 de la noche, justamente, conversando, tomándonos una cola, unos panes, comiéndonos. Y en la mañana solo la noticia que lo había encontrado, que estaba muerto por aquí, por la manga del Jobo. La otra víctima, identificado como Ronald Vinicio, se debate entre la vida y la muerte en un hospital de la localidad, ya que también recibió tiros en la cabeza. Por ahí escuché unos rumores que, como a las 11 de la noche han escuchado unos tiros, dicen, de acá del Jobo. A varios kilómetros del sitio del atentado, fue hallada abandonada la moto de propiedad del Obsiso. La misma que se encontraba abandonada en el cantón Santa Rosa, a la altura de San Antonio, donde también se puede, se presume que, que sea la, las primeras escenas de este crimen. Jordi Castillo registraba un proceso judicial por el presunto delito de violación. Estaba casado y deja en la orfandad dos menores. Dinased busca a los responsables de este hecho criminal. Informó Richard Ceballos. 22 horas con 16 minutos, amigos, y más hechos de sangre se registran en el país. Un hombre murió tras ser acribillado mientras cocinaba en el exterior de su casa, en el cantón Milagro, provincia del Guayas. Sujetos motorizados llegaron al sitio y le dispararon. Además, un hombre y su hija murieron tras ser atropellados por un camión en la vía perimetral en Guayaquil. La ampliación de estos hechos en breves minutos. Vamos con buenas noticias. En Guayaquil, el presidente de la República, Guillermo Lazo, anunció que ya no se aplicará el examen de Cenecit para el ingreso a las universidades. Previamente hizo un recorrido en Guaquillas, ciudad fronteriza con Perú, donde entregó 277 viviendas de interés social. El decreto para las reformas al reglamento de la Ley Orgánica de Educación Superior, que firmó en la ESPOL en Guayaquil, el presidente de la República, Guillermo Lazo, consta de 73 artículos, que en general tratan normas relativas al financiamiento, elección de autoridades, igualdad, calidad de la educación superior, registro de títulos y autonomía universitaria. En ese contexto, el primer mandatario anunció que se eliminará el examen Cenecit. Se acabó el examen de la Cenecit, no más el examen de la Cenecit. Para el régimen de la costa, se acabó desde hoy porque el próximo año ya no tienen que llevar a cabo ese examen de la Cenecit. Y para el régimen de la sierra, obviamente no podemos evitar lo que está sucediendo ahora, pero a partir del próximo año no hay examen de la Cenecit en régimen sierra y en régimen costa. Por ende, cada universidad decidirá el proceso de admisión óptimo, pues Lazo reiteró que era una promesa pendiente, después de que el proyecto que envió el año pasado a la Asamblea Nacional quedara ahí, sin ningún trámite. He cumplido con una oferta de campaña muy importante. Horas antes, el presidente estuvo en la localidad de Guaquillas, en la frontera sur, para entregar 277 viviendas de interés social. Y da alegría y da satisfacción para un gobierno que al promover este plan de vivienda, lo que ha hecho es crear empleo. Además, encabezó el gabinete sectorial en el que participaron varios ministros de Estado. Desde el gobierno se indicó que se priorizará el gasto social. Enfatizaron la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Informó Adriana Peralta. Con 83 votos a favor y 38 en contra, Yesenia Guamaní fue destituida como segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional por incumplimiento de funciones. Sin embargo, Guamaní no pierde su curul. Ahora el legislativo centra su atención en la designación de quienes ocuparán las dos vicepresidencias. Era la crónica de una muerte anunciada y que iba a ser destituida como segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Para Yesenia Guamaní, era un hecho que no tenía marcha atrás. Yo me voy con honor y con dignidad, porque a mí no me están acusando por actos de corrupción, por diezmos. A mí me destituyen por opinar, por pensar. Unes que aglutina a los correístas, partidos social cristiano y los denominados rebeldes de la izquierda democrática y pachacuti, contribuyeron literalmente como buenos alquimistas para sellar la salida de Guamaní con 83 votos a favor, 38 en contra, 6 abstenciones y un blanco. Que han peleado los espacios de la Asamblea Nacional, el combo de las vicepresidencias que tanto les interesaba. El asambleísta Yesenia Guamaní tiene delirios de persecución, pues ya recae sobre su propia psicología, más no sobre las pruebas recabadas y que son de uso incluso público. Inclusive, hubo espacio para hablar de espiritualidad. Cuando los propios compañeros de izquierda democrática sacaron a su compañera, la señorita Jiménez, Bella Jiménez, que la tuvieron que destituir para que la señorita Yesenia Guamaní sea la vicepresidenta. Ese es el karma. No la hagas para que nadie cambie las cosas. Desde Creo demandando poner fin al Calvario. Resuelvan su reparto. Aprovechen el fin de semana para eso. Pero designemos las autoridades que permitan que esta Asamblea Nacional pueda avanzar. Y hacia allá. Ahora se dirige la mirada. ¿Qué podría ser el próximo martes? Nosotros como UNES no vamos a pelear ningún espacio. Creo que el Partido Social Cristiano se merece un voto dentro del CAL. Guamaní no descarta acudir a instancias nacionales e internacionales para denunciar lo que denomina injusticia. Informó Héctor Romero. 22 horas con 21 minutos y nos vamos hasta el bloque 1A de Bastión Popular. Allí se encuentra a Charlie Pisa con novedades. Charlie, adelante. Te escuchamos. Así es, Analia. Acá en el bloque 1A de Bastión Popular en el noroeste de Guayaquil, una familia resultó afectada por el sismo que ocurrió la tarde de hoy. Vamos a mostrar cómo quedó el techo de la cocina de ese domicilio, donde en la parte de al lado, la vivienda que está aquí contigua, de ahí se desprendieron algunos bloques de aquel domicilio. Las estructuras de cemento todavía, algunas se encuentran en la parte superior, encima del techo. Y lo que ustedes observan es cómo quedó el zinc, la hoja que estaba. Y junto a ella, en la parte de abajo estaba el tumbado, algunas planchas de yeso que quedaron con la estructura doblada. Y esas planchas se encuentran en el exterior. Pero aquí también hubo afectaciones en cuanto a la cocina de la familia. Nos encontramos aquí con la señora Norma Preciado, quien nos va a dar algunos detalles. Usted se encontraba en ese momento con su señora madre aquí en esa área de la cocina. Sí, así es. Sí, estaba lavando los platos con mi madre aquí, que es de la tercera edad. Está en silla y te ruedas, entonces cuando comenzó el sismo. Entonces yo lo que hice fue sacarla. Cuando oímos que caía todo eso, yo lo que hice fue tratar de sacar a mi madre para afuera. Entonces, ¿cómo es que? Cuando ya entramos de nuevo, es que la novedad es que todito se había destruido. ¿Qué nomás se le dañó en electrodomésticos? ¿Por aquí ya ha limpiado esta obra? Claro, ya limpiamos, sacamos los escombros, el microondas, la campana de mi cocina. También está afectada, está mi tumbado, está mi techo, está todo. Entonces, ¿cómo es que...? ¿Y cuántos bloques cayeron? Porque de la pared del lado hay dos filas, creo que. Sí, hay dos filas de bloques cayeron para acá abajo, sí. ¿Ya vino alguna autoridad por parte del municipio a inspeccionar? Sí, ya vino cuerpo de bomberos, vino municipio, vino... Sí, vinieron también y cómo es que miraron a ver todo y también llevaron todo notificado. Bueno, ¿su señora madre cómo está? Ay, ya está un poco mejor con los calmantes y con lo que ella, como ella tiene su médico, entonces ya el doctor la revisó, antes no tiene nada. Un pequeño rajoño, sino que como es de la tercera edad, dolorida, por lo que tuve que sacarla bruscamente. Listo, muchas gracias señora Norma Preciado. Aquí en su domicilio ya nos ha permitido observar también cómo quedó destruida parte de su cocina, sobre todo el techo, imagínense el susto por parte del temblor. Comenzaba la tierra ya a moverse cinco y media de la tarde y aparte del susto, porque se movía fuertemente la casa, era también el problema por el lado del techo, que se desprendían unos bloques de aquella vivienda y de repente comenzaron a caer hacia este lado y afectando lo que es la cocina de la familia, donde nosotros nos encontramos en el bloque 1A de Evasión Popular. 22 horas con 24 minutos, si la noticia lo amerita, nosotros estaremos informando algún detalle adicional en cuanto al sismo, el movimiento telúrico que ocurrió la tarde de hoy en la provincia del Guayas. Adelante, buenas noches. Gracias Charlie, gran susto para esta familia, ventajosamente solo fueron daños materiales. Y recordemos, amables televidentes, que este fuerte sismo dejó a una persona fallecida. Un joven de 16 años, quien murió lamentablemente electrocutado en el recinto Río Milagro 2 del cantón Simón Bolívar, provincia del Guayas. La víctima es Justin Isaac Campbell González, estudiante del segundo de bachillerato de la unidad educativa Mariscal Sucre. Él y un primo se encontraban a unos 200 metros de su casa en una cancha de indoor cuando ocurrió el movimiento telúrico y los cables de alta tensión hicieron contacto entre sí, generando un cortocircuito. Una de las líneas se arrancó y cayó sobre el cuerpo del infortunado joven. Los intentos por ayudarlo fueron en vano, pues aunque lo llevaron en un carro particular a un hospital de la ciudad de Milagro, llegó sus signos vitales. 22 horas con 26 minutos, seguimos con más noticias. Y en otro orden de información, largas filas de personas se registraron en las inmediaciones de la empresa metropolitana de aseo en Quito, tras la convocatoria de la institución para 200 plazas de empleo. Muchos ciudadanos incluso pasaron la noche en el espacio público para poder entregar su currículo. Juan Sanguña, de 50 años, durmió en los exteriores de la empresa metropolitana de aseo al norte de Quito para poder estar entre los primeros y postularse a las 200 plazas de empleo que abrió la institución. Desde las 5 de la tarde del día de ayer, ojalá haya una oportunidad para nosotros también de la edad, también que estamos así, no tenemos puentes de trabajo, no hay nada. Tengo mis hijas que mantener y ojalá haya esta oportunidad. Lleva años sin empleo, al igual que miles de las personas que llegaron con la misma esperanza, una oportunidad de trabajar. Después de la pandemia, el paro que hubo, tenemos bastante gente que estamos sin trabajo, necesitamos trabajar. Aquí dormimos en el piso. Esperanzada en poder conseguir un empleo. Sí, para mantener a mi hijo. 2009. Estoy sin trabajo y ahorita estamos a 2020. Entonces yo quisiera, por favor, por lo menos, por lo que tengo el seguro, para no perder el seguro, me dé el trabajo. La postulación para el concurso de méritos de oposición será hasta el viernes 15 de julio, desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas con 30 minutos. Para obrero, ayudante de barrido y recolección de Maceo, aquí en la ciudad de Quinto. Los requisitos son bastante simples, es la hoja de vida acompañando la copia de la cédula, la copia de certificados de experiencia laboral, acompañando también el carné de discapacidad, si fuera del caso, y el certificado de estudios a nivel primario como requisito mínimo. La postulación también la pueden hacer a través de la página web, selecciónth.emaceo.gov.es. Los perfiles seleccionados deberán rendir exámenes de conocimiento psicológicos y físicos. Y culminaremos con una entrevista en la que participaré directamente como gerente general de Maceo y posteriormente se publicarán los resultados, esperamos en un mes. La postulación solo se puede hacer una vez, sea física o virtual. Caso contrario, el sistema anulará el proceso. En Quinto informó, Adriana Rojas. La iniciativa del Centro Ecuatoriano Norteamericano de Microteatro en Inglés vuelve a la escena guayaquileña bajo la dirección de Jaime Tamaris, que presentará cuatro obras de Tennessee Williams. Las funciones serán cada miércoles hasta el 31 de agosto en el Estudio Pulso. Luego de tres años, el Centro Ecuatoriano Norteamericano retoma su ciclo de microteatro en inglés, The Scene, como se denomina esta iniciativa cultural. En esta ocasión, trae una selección de obras del estadounidense Tennessee Williams, que según el director de estas puestas en escena, Jaime Tamaris, dicho autor relata sucesos en torno a las relaciones más íntimas y personales. Marina Salvareza, Alejandro Fajardo y Rocío Maruri son los actores que pondrán en escena una de las obras seleccionadas, The Lady of Larkspun Lotion. Una joven que vive en una buhardilla recibe la visita de la persona que le va a cobrar la renta. Dentro de esta discusión de las dos mujeres, entra un personaje que es la clave de toda la obra. Finalmente hay una discusión que no tiene nada que ver con él, pero termina involucrándose y termina como aclarando una posición que todas la tienen clara, pero cada uno como que trata de no enfrentarla. Quienes conforman la cadena de producción teatral están ávidos de mostrar este contenido de relevancia a la audiencia. Contamos con la oportunidad de que es un dramatúrgico increíble, o sea, es una obra bien escrita, con personajes bien escritos y tener la oportunidad de entrar en ellos. El ciclo se llevará a cabo en el estudio PULSEN en Las Peñas todos los días miércoles desde el 13 de julio al 31 de agosto con dos funciones gratuitas. Siempre van a haber una a las 8 y se va a repetir la otra a las 9. Vayan con tiempo porque si bien es entrada libre, tenemos tickets porque es aforo limitado. Informó Adriana Peralta. Vamos a una nueva pausa, amigos, pero al regresar más hechos violentos en el país. Un hombre murió tras ser acribillado mientras cocinaba en el exterior de su vivienda en el Cantón Milagro, provincia del Guayas. Sujetos motorizados llegaron al sitio y le dispararon. Además, un ciudadano y su hija murieron tras ser atropellados por un camión en la vía perimetral en el puerto principal. Quédese con nosotros. Enseguida toda la ampliación. Ya volvemos. Retomamos el enlace en vivo con Adriana Peralta, quien se encuentra en el EQ911. Adriana, por favor, actualízanos la información y las consecuencias que dejó a su paso este siglo. Hola, Ana, y queridos televidentes, son las 10 de la noche con 36 minutos y yo permanezco en la sala de operaciones del EQ911 aquí en San Borondón, donde hace pocas horas estuvo el presidente de la República, Guillermo Lazo, revisando las afectaciones que dejó este sismo de 6 grados registrado en el Cantón Simón Bolívar en la provincia del Guayas. Él estaba junto al gobernador, Lorenzo Calvas, también el director del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, Cristian Torres, y presentaron la información al respecto. Cabe recalcar que hasta ahora, 10 de la noche, con 37 minutos, pues está funcionando aquí todo respectivamente como debe ser el sistema integrado de seguridad, revisando cada punto para verificar si se registra algún incidente. Hasta el momento no hay reportes de aquello, más allá de lo que ya dijeron las autoridades que les mencioné. Recordar que en el Cantón Simón Bolívar, que fue el epicentro de este movimiento telúrico, pues hubo una caída del cableado eléctrico sobre una persona que lamentablemente falleció, un joven de 16 años, y hasta el momento no hay otros reportes de personas heridas o fallecidas por el sismo de 6 grados en la escala de Richter. Eso sí, aquí en la urbe porteña se reportaron afectaciones en las fachadas de varios edificios y daños en las paredes de dos viviendas, precisamente del sector de Bastión Popular, según lo que indicaron las autoridades que estuvieron reunidas aquí en el ECU 911. Asimismo, se informó que van a mantenerse activos en el COE provincial y el día de mañana, este viernes, será una segunda evaluación de los daños. Por ahora, en el tiempo que hemos permanecido en el Sistema Integrado de Seguridad del ECU 911, no se han reportado otras personas heridas o alguna afectación en viviendas o en predios, en bienes privados. Es lo que puedo informarles por ahora. Ustedes tienen más noticias desde Estudios Centrales. Que no se reporten en las próximas horas. Gracias, Adriana. Vamos con noticias de Crónica Roja. Un ciudadano murió tras ser acribillado mientras cocinaba en el exterior de su casa en el Cantón Milagro, provincia del Guayas. Sujetos motorizados llegaron al sitio y le dispararon. La policía investiga si este crimen estaría relacionado con una banda dedicada al expendio de droga en el sector. Un nuevo ataque al estilo sicariato se registró en Manta, provincia de Manaví. Un joven de 26 años fue abatido a tiros a plena luz del día en la zona comercial de Cuba de la parroquia, lo dio al faro. Al parecer, dos individuos en una motocicleta con ropa oscura fue el que habían cometido el hecho. Registraron antecedentes penales desde el año 2019 por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. La víctima fue identificada como Ángel Luis Santana, quien caminaba por el sector cuando sicarios le descargaron seis balazos en su cuerpo. Esta es la tercera muerte violenta que se registra en menos de 24 horas en este Cantón Manavita. El primer caso fue una pareja acribillada a tiros. Un hombre murió y su esposa resultó herida. De nombre Emilio Fernando, paredes, batallas y una persona herida, Carla Marín. Doce proyectiles, la persona herida tiene seis proyectiles en el cuerpo. Hora y media más tarde, un ataque con fusil dejó un muerto y dos personas heridas. Ocurrió en el barrio 8 de enero. La mayoría de las noches se reúnen ahí en punto. ¿Por qué llegaron? También en el acto. La policía investiga si estas muertes violentas están relacionadas. Es una inseguridad porque los ladrones o los matones llegan a tirar balas a quien sea. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Pedimos disculpas, amables televidentes. La noticia que ustedes acaban de ver es sobre un asesinato en Manaví. Vamos con lo anunciado. Un ciudadano murió tras ser acribillado mientras se encontraba en los exteriores de su casa. Esto en el Cantón Milagro, provincia del Guayas. Veamos. No lo dejaron que terminara de preparar el almuerzo. Cuando solo escuchó varios disparos y su cuerpo empezó a desangrarse. Otros hilos ingresaron por la cabeza y a los pocos segundos quedó aquí sin vida, en el exterior de su casa. Una persona que, como ustedes pueden observar, indigente, que ha salido a vivir aquí en esa choza. Ha estado cocinando y una moto viene con dos ocupantes y proceden a herir a esta persona y posterior al fallecimiento del mismo. Tiene seis heridas en el cuello y la cabeza. Y en la misma moto en que llegaron, los sicarios escaparon. De ese sector conocido como Las Ladrilleras, en Piñas, en el Cantón Milagro, provincia de Guayas. El obsesor fue identificado como José Luis Mera Quiñones, de 39 años. Trabajaba, trabajaba en el mercado, porque ya tiempo que no salía. Él creo que la gente por aquí lo apoyaba, le traía, hasta yo mismo le traía un poquito de arroz. Sus familiares brindaron información a la Policía Nacional. Y así mismo obtuvieron otras versiones que abrieron una hipótesis en las investigaciones. Un hermano ha fallecido en las mismas circunstancias hace meses atrás. Muchas personas han querido inducirle a la venta de sustancias psicotrópicas, pero él no ha accedido. Una hipótesis es posiblemente venganza de esa situación. Con este crimen se incrementan a 45 la cifra de muertes violentas en ese cantón, solo en lo que va del año. Casi todos vinculados o como responsables las agrupaciones arco delictivas, informó Charlie Pisa. En un hecho muy lamentable, un hombre y su hija murieron tras ser atropellados por un camión en la vía perimetral en Guayaquil. Las víctimas se movilizaban en una motocicleta. El cuerpo de la joven quedó atrapado bajo la pesada estructura de las llantas traseras. El conductor de la moto se encontraba a poco más de un metro. Ambos sin vida, producto del arrollamiento sufrido minutos antes. Las dos personas fallecidas venían en una motocicleta. El siniestro ha sido más, creo yo, por alguna imprudencia de tránsito por parte de uno de los conductores. Las víctimas fueron identificadas como Miguel Ángel Acuña Cedeño, de 40 años, y su hija Dayana de Jesús Acuña Vera, de 17 años. Ambos se movilizaban sobre esta motocicleta. Iban por la vía perimetral con dirección hacia el norte de la ciudad. De pronto se toparon con un fuerte congestionamiento a la altura de Cerro Azul. Por lo cual intentaban pasar sorteando espacios entre cada vehículo. Se metieron aquí porque estaba el tráfico por un accidente que había. Y incluso yo lo pasé al mamú. Pero a raíz que como comenzaron a correr, claro, yo me abrí a mi izquierda. Y el mamú siguió de su carril nomás. Nunca en el momento del mamú se abrió ni nada. Se cree que con la intención de avanzar más rápido, el conductor del camión se atrevió a ocupar la verma. Ese espacio ubicado entre la baranda metálica y la calzada. Zona que no es adecuada para el paso vehicular. Desde atrás, la motocicleta habría utilizado el mismo espacio con la finalidad de rebasar el congestionamiento. Lamentablemente hubo mucho acercamiento entre ambos vehículos. Las llantas traseras del camión toparon con la moto y eso generó la pérdida de equilibrio. Y sus ocupantes terminaron bajo los neumáticos falleciendo al instante. Y los peritos de la vía darán el veredicto final en este caso. El conductor del camión abandonó el sitio de la novedad. El padre de familia fallecido vestía camiseta y chompa con el distintivo de una empresa de gaseosas. Por lo que se cree que iba a su lugar de trabajo. La joven, por su parte, cargaba una mochila con varios cuadernos en su interior. Yo le hablo como conductor profesional. El carro pesado tiene muchos puntos ciegos. Que uno no les alcanza a divisar a los motocicletas. Informó José Morales. Más noticias para todos ustedes. La celebración de la fiesta nacional de Francia se llevó a cabo en la ciudad de Quito. En el evento participaron varias autoridades de Estado. Entre ellos el canciller de la República, Juan Carlos Holguín. Quien destacó que las relaciones bilaterales se encuentran en uno de sus mejores momentos. Con casa llena. Así se dio inicio a esta celebración. La sede fue la embajada de Francia en Ecuador. Un lugar a donde se dieron cita varias autoridades de Estado. El embajador de Francia en Ecuador, Frédéric Desaño, destacó la importancia de esta fecha. Estamos celebrando el Día Nacional de Francia. Pero primero los valores que acompañan esta celebración. Que son la libertad, la igualdad y la fraternidad. Son valores muy amenazados y muy esenciales para todo el mundo. Y es aquí que el embajador aseguró que el evento además permitió compartir la cooperación de las relaciones que mantiene Francia con Ecuador actualmente. Tenemos proyectos de inversión de empresas francesas, especialmente en el sector de las energías renovables. Tenemos también más de 130 acuerdos de cooperación entre universidades francesas y ecuatorianas. Del evento también participó el canciller de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Juan Carlos Holguín. Quien afirmó que los lazos entre Ecuador y Francia actualmente se encuentran en su mejor momento. Francia es el segundo cooperante de Ecuador. Un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Donde específicamente las relaciones bilaterales Francia y Ecuador han crecido. Y tenemos esta oportunidad de seguir afianzando nuestras relaciones, no solo con comercio, sino ahora también con temas culturales, gastronómicos, turísticos, entre otros. En este contexto y afianzando relaciones entre ambos países, Francia conmemoró un año más la fiesta nacional, fecha en que se celebra la toma de la Bastilla de 1789. Informa Ismenia Solórzano. Así finalizamos, queridos amigos. Gracias como siempre por estar junto a nosotros. No cambien de canal, enseguida José Alberto Molestina con toda la información deportiva. José, buenas noches, bienvenida.